Allá va Te voy a hablar De una ciudad a la que todo el mundo ama Donde pasean lindas y hermosas cubanas Ay, qué ciudad sensacional Visítala Y sentirás que sobre ti su amor derrama Ella te atrapa y tu corazón se gana No hay vuelta atrás Fechado está Es bonita y le luciente como el sol Ella te atrapa y conquista con su amor Bella y cubana, así es mi Habana La Habana es hermana De todas las ciudades, no cabe duda Desde Pinal hasta Santiago de Cuba Habana linda, Habana hermosa Eres tan bella y primorosa Tus hombres son caballeros Y tus mujeres son rosas La Habana es hermana De todas las ciudades, no cabe duda Desde Pinal hasta Santiago de Cuba A mí me gusta cualquier ciudad A mí me gusta cualquier ciudad, aunque habanero nací Del campo de San Antonio, a la punta de Maicí La Habana es hermana, de todas las ciudades, no cabe duda Desde Pinal hasta Santiago de Cuba Oye, ven pa' que baile, suave, suavecito Mueve tú un poquito Ven a bailar Oye que te traigo un mambo Para que puedas gozar ¡Anda! ¡Esto se llama Jelengue! ¡Siéntalo! Habana, que linda eres mi Habana Hoy subiendo por en cuarta Que 10 de octubre me llama, me llama Habana, que linda eres mi Habana Y yo la canto así Tres, tres, lindas cubanas Habana, que linda eres mi Habana El Mónaco, Santo Juárez, la víbora y centro Habana Centro Habana Hola Habana, hola Habana Hola Habana, hola Habana Bueno mira, tú sabes que, que yo me voy pa' cuando llegué a ubicarme Hola Habana, hola Habana Hola Habana, hola Habana Hola Habana Hola Habana, hola Habana La Habana es hermana de todas las ciudades, no cabe duda, desde Pinar hasta Santiago de Cuba La Habana es hermana de todas las ciudades, no cabe duda, desde Pinar hasta Santiago de Cuba La Habana es hermana de todas las ciudades, no cabe duda, desde Pinar hasta Santiago de Cuba La Habana es hermana de todas las ciudades, no cabe duda, desde Pinar hasta Santiago de Cuba Y la Habana es hermana de todas las ciudades, no cabe duda, desde Pinar hasta Santiago de Cuba